El día 30 de enero se conmemoraba el Día de la No Violencia y la Paz. Por ello, nuestros centros educativos han celebrado diferentes actividades para trabajar la adquisición de valores enfocados a este fin. Esta iniciativa ha llevado de la mano la carrera solidaria y saludable promovida por Save the Children. Los centros educativos del municipio han celebrado el Día de la No Violencia y la Paz con diversas actividades enfocadas a su alumnado. En esta bonita iniciativa, los chicos y chicas de los colegios Mike and Deal, Pablo Picasso y San Luis han trabajado valores como la paz, la adquisición de una conciencia solidaria, el esfuerzo, respeto, igualdad, convivencia y el espíritu crítico ante una situación social. Pero la actividad central en los tres centros educativos ha sido la carrera solidaria y saludable promovida por Save the Children y que a su vez se enmarca en la campaña Kilómetros de Solidaridad. El objetivo principal de esta carrera era el de recaudar fondos para los más necesitados. Los recaudados se destina cada año a un fin diferente y en esta ocasión será ayudar a la población birmana de Rohingya, refugiados en Bangladesh. En esta iniciativa ha colaborado también el Ayuntamiento de Manilva a través de la Delegación de Educación que dirige el edil Daniel Muñoz, que también quiso compartir estos momentos con los escolares. Tanto ayer como hoy se están celebrando los distintos centros escolares de nuestro municipio actividades por el Día Internacional de la Paz, que se celebró ayer el día 30 de enero. Y bueno, este año los centros educativos han decidido que a través del deporte sea la mejor fórmula para llegar por este valor de la paz y un mundo solidario a nuestros niños. Desde el área de Educación, el cual tengo yo el placer de dirigir, quiero dar las gracias a los directores, a los profesores y por supuesto también a los alumnos y que se integren y que sepan reconocer que a través de la paz es un mundo más solidario para todos. Como comentaba Muñoz, los ciclos de infantil y primaria han disfrutado de actividades relacionadas con el deporte para conmemorar el Día de la Paz, fomentando actitudes enfocadas hacia el respeto o la igualdad gracias a la inestimable colaboración de los docentes, padres y madres y, como no, de las nuevas generaciones de nuestro pueblo.